En Argentina, la impunidad de empresarios, jueces y funcionarios ha llegado a superar los más altos estándares internacionales. Entre muchos ejemplos de esto, hay uno que llama especialmente la atención, las declaraciones falsas de domicilios legales. Barcelona cumple 16 años y decidió hacer una entrega de su revista a los domicilios truchos más absurdos de todos. En primer lugar, se acudió al domicilio donde el ministro Dujovne declaró tener un mal río. En la dirección declarada por una millonaria compañía de obra pública argentina, se encontró esta humilde morada. Y no se halló ninguna casa en el domicilio que figuraba en el DNI del ex vicepresidente Amado Vudú, pero sí este ostentoso médano. Por último, al buscar una empresa argentina vinculada al presidente Macri, el domicilio resultó más lejano de lo imaginado. Eso sí, esta empresa no estaba declarada. Revista Barcelona entregó su ejemplar en cada una de estas direcciones con la intención de agradecer a estos personajes por haber sido protagonistas de sus páginas a lo largo de los últimos 16 años. Revista Barcelona, el fracaso más exitoso del periodismo argentino.